Hola Java Aprendices, empezamos con el capítulo 6 y para ello vamos a utilizar un ejemplo a lo largo de todos estos vídeos, va a haber una lista de vídeos en los que hablemos de excepciones y luego hablaremos también de ficheros. Para entender lo que es el concepto de excepción entonces vamos a partir de una clase que tenéis en el repositorio, la podéis buscar en el repo del capítulo 6, se llama ejemplo excepciones url, para el vídeo, buscar la clase, descargar la eclipse y partimos desde ahí. Vale, suponiendo entonces que ya tenéis vuestra clase descargada en Eclipse, vamos primero a entender en este primer vídeo que es lo que pretendemos para luego empezar a manejarla internamente y gestionar las excepciones que se van a producir. Tenemos una utilidad que ya hemos visto anteriormente en clase, que es esta devuelve todas las líneas, luego trabajaremos con dos versiones de esta utilidad. Esta utilidad, bueno, ya hablaremos un poco más de ello, pero básicamente recibe una url, es decir, podemos acceder a una dirección web, para ello obviamente tenemos que tener la conexión de nuestro equipo activada y además le pasamos un conjunto de caracteres. Bien, no nos vamos a preocupar demasiado con cómo funciona esta rutina, lo que sí nos creemos es que esta rutina después de llamarla, si llamamos por una dirección web y le pasamos el conjunto de caracteres, UTC8 o el que corresponda en la que esa web esté codificada, nos va a devolver todas las líneas en un ArrayList de Strings. Vale, entonces partimos de la información de que esa rutina ya existe y la podemos utilizar. Entonces hemos desarrollado un pequeño método que luego vamos a tener que modificar, que es este buscaweb, que lo que hace es buscar en esa dirección web, este primer parámetro, un string de búsqueda, es decir, nosotros identificamos una web, vamos a utilizar un par de ellas en este ejemplo, vamos a buscar los equipos de la Liga de Fútbol de Primera División Española, entonces vamos a pasar a una web de marca y en esta, que podría ser cualquier otra web en la que vosotros, es decir, que vosotros elijáis, en la que encontréis una característica particular que define cuáles de las líneas de esa web corresponden a la búsqueda que queréis hacer. Entonces una vez que encontréis esa característica, pasáis ese string en búsqueda, es decir, de todas las líneas que tengas a web de texto, que va a tener, pues, más cientos de líneas, identifícame solo las que, en las cuales esta string de búsqueda esté dentro. ¿Vale? Y obviamente también pasamos el Charset. Entonces lo que hacemos en esta rutina es, primero, pedir todas las líneas, para eso me devuelvo una ArrayList, ya os digo que esta función la vamos a ver de momento como una caja negra, esto me devuelve una ArrayList con todas las líneas, lo que hacemos nosotros es crearnos otro ArrayList, y a esa ArrayList vamos a ir depositando de todas las líneas de las que nos ha devuelto la web, de las que se ha descargado por esa conexión HTTP, solo vamos a mirar aquellas en las cuales esté contenida la cadena de búsqueda. De esta manera podemos trabajar con un conjunto más reducido de líneas, y ya en esas líneas buscaremos cosas. Entonces, primero tenemos esta rutina que ya está programada, busca en web, y esta rutina nos va a servir para buscar, pues, como os digo, dentro de una dirección web podemos buscar distintas cosas. Y entonces, en el ejemplo en particular, nos lo vamos a plantear, voy a ir a nuestro método main, nos lo vamos a plantear para el siguiente supuesto, es un ejemplo que nos va a venir bien para ver cómo funcionan las excepciones. Vamos a buscar todos los equipos de primera división, entonces para eso vamos a llamar a esta busca en web, ya está hecho ya el trabajo de ver cuáles son las webs y cuáles son las cadenas, ¿vale? Entonces, buscando en la web de marca, esta subcadena, este substring, van a aparecer todas las líneas de esa web, que es la web del calendario de primera división, van a aparecer todas las líneas en las cuales hay equipos de fútbol, pues, los 20 equipos de fútbol de primera, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, con todas esas líneas de primera tenemos los equipos, eso es lo que vamos a hacer aquí, y este fork que ya está construido, lo que hace es sacar de esas líneas los equipos, los añadimos, y aquí ya veis que lo que hacemos es básicamente hacer una subcadena en la que despreciamos todo el resto de información y nos quedamos simplemente con el primer sitio que encontramos una doble comilla, hasta el último sitio que encontramos una doble comilla, de manera que al final se van a añadir aquí todos los equipos, y vamos a quitar los repetidos, de manera que al final obtendremos una lista de equipos, voy a ejecutarlo, que me van a pasar más cosas, pero básicamente por ver, ahora vamos con el resto de cosas, porque esta es la lista de equipos donde ya tenemos los 20 equipos, o sea, hemos utilizado esta rutina por primera vez para buscar los 20 equipos, pero ahora lo que queremos hacer, nos plantean que hagamos visualizar de cada equipo, no tanto el equipo de fútbol en sí, sino el tiempo atmosférico, los grados de tiempo atmosférico que en este momento hace en esta ciudad, y esto, bueno, pues nos lo podemos plantear de muchas formas, pero también lo podemos plantear buscando en la web, entonces lo que vamos a hacer aquí es una rutina, veis este grado es igual a qué grado es ciudad, que también me lo he inventado, he buscado esta web, que es una web, bueno, pues pública, que dice el tiempo en cualquier ciudad de España, y aquí básicamente le tienes que pasar en esta URL, que siempre empieza por la URL general de la web, le tienes que pasar el nombre de la ciudad y un punto HTML, entonces, ¿qué vamos a probar? Vamos a probar lo siguiente, vamos a coger los 20 equipos y vamos a hacer el tiempo.es con el HTTPS, y vamos a concatenarle aquí, al final, el nombre del equipo de fútbol seguido de un HTML. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente va a haber algunos equipos de fútbol que coinciden con su nombre de ciudad, como Barcelona o como Huesca, y en esos casos se va a encontrar el tiempo de esa ciudad, pero obviamente hay otros equipos como Athletic de Bilbao, como Atlético de Madrid, o bueno, cualquier otro, incluso el propio Real Madrid no coincide el nombre del equipo con el nombre de la ciudad, ¿vale? Es una parte, pero tiene que coincidir exactamente, si no, la web probablemente no existirá. Vale, entonces vamos a ver que a veces tendremos problemas y a veces no los tendremos, de hecho el error que me ha dado abajo tiene que ver con los problemas. Entonces lo que hacemos es buscar en web todas las líneas en esta URL que estamos construyendo, fijaos cómo construye la URL, construyeme ese inicio, el nombre de ciudad, que realmente no es un nombre de ciudad, sino de equipo, que es por lo que vamos a tener los problemas, y .html. Y en todas esas líneas búscame una, que ya la tengo identificada, que es cada vez que aparece este string datatemp, ahí aparece, después de la doble comilla siguiente, aparece los grados dentro de un string que informa de la temperatura en este momento, en esa ciudad. Vale, entonces lo que hacemos aquí es buscar en ese string las dobles comillas, y esto, este substring, debería ser el número de grados que hay en esa ciudad, que obviamente se puede convertir a ínteger, y esto finalmente es la temperatura, que es la que devolvería esta rutina, la rutina de grados de ciudad. Vale, entonces vamos a hacer un recorrido por los equipos de primera división, partiendo de una web, y vamos a recorrer todos los equipos para buscar la temperatura en otra web de cada uno de ellos.